Durante la inauguración del Hospital General de Tulancingo, Hidalgo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, indicó que su gobierno tiene como misión asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos. El gobierno de la República tiene por misión especial el generar un piso básico de bienestar para la población. ¿Y en dónde se ubica? ¿Dónde están esas prioridades? Primero, en asegurar que haya infraestructura amplia, extendida en materia de salud, que aseguremos la diaria alimentación para todos los mexicanos, que haya educación para todos los mexicanos, que haya acceso a una vivienda digna, que haya seguridad social. Esos que son servicios que parecieran ya casi obligados o a veces no apreciados porque simplemente se tienen, hay todavía muchos mexicanos que no cuentan con esos servicios. El mandatario aseguró que una de las prioridades de su gobierno es mantener la economía familiar. Y siendo esta una de las altísimas prioridades mantener nuestra estabilidad económica y por eso hemos tomado decisiones de hacer ajustes, recortes al gasto que realiza el gobierno de la República para mantener finanzas públicas sanas. Debo decir que en ese contexto mantenemos vigentes nuestras prioridades y el gasto que estamos dedicando a estos servicios básicos que la población demanda. Salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad social, que son sin duda elementos claves indispensables para que haya calidad de vida entre la población. Un piso básico de bienestar. Esa es y seguirá siendo la mayor prioridad de este gobierno. Cuidar que esto no se frene, sino que sigamos avanzando. Peña Nieto dijo que en lo que va de su administración se han realizado inversiones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En lo que va de esta administración se han hecho importantes inversiones que se suman a las inversiones que cada gobierno de cada entidad ha venido realizando. El gobierno de la República ha hecho inversiones de 34 mil millones de pesos. Se dicen fáciles, pero son inversiones muy importantes que nos han permitido construir, modernizar 580 unidades hospitalarias, muy parecidas a las que estamos inaugurando en la parte de atrás, y 2 mil 800 unidades de consulta externa. Para asegurar, repito, que haya atención a la salud que demanda la creciente población entre los mexicanos. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.